Somos creadores de nuevos horizontes, la puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, futuro en expansión. Bloque de Planeta Verde y normalmente mostramos cómo hay que hacer para cuidar el ambiente, qué es lo que está pasando. En esta oportunidad les vamos a mostrar algo que es muy inusual, se ha visto, se ha dado, pero muy pocas veces, conmover las cataratas del Iguazú sin agua, cosa muy rara, pero no sabemos si son el cambio climático, falta de lluvia. Mirenlo, algo muy bonito de ver, distinto. Mirenlo, algo muy bonito de ver que están buscando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.